Tenemos actividad en redes sociales con el hashtag, es en serio, tenemos muchos tuits, muchísimos, pero este en particular, bueno, representa a muchos, muchísimos, cientos de tuits, millones, trillones. Mire, ingeniero, este es lo que está pidiendo la gente. Esta es la constante de hoy, recuerdo de un gran día disfrutando, abriendo de principio a fin con el gran Teo González, sin maldiciones, y que cuente el chiste del chavo fresa que fue a la misa. ¿Es tu ícono? ¿Es un ícono? Yo creo que es un ícono, sí, es como mi distintivo, ¿no? Genial, genial. Y fue bien curioso, porque es una acumulación de varios chistes, y yo lo empecé a armar por un chiste que me contó mi papá, que era un chiste urbano, de tepito, y el chiste hablaba de ñero y todo esto, ¿no? Es como ñero. Originalmente, yo lo acomodé, lo hice, lo crié ñero, y no me alcanzaba a gustar, yo decía, no, algo le falta. Y un día viendo a Luis de Alba siendo un personaje de fresa, todo el mundo decía, no existía el Pirurris como tal todavía. Él era parte del elenco de don Eduardo II, el poliboz. Yo lo acompañé de baterista a Luis de Alba, fíjate. Sí, sí, sí. Y entonces, Luis de Alba hizo un chavo fresa, y todavía no existía el Pirurris, y le decía, tranquilo, güey, yo estudié en la Ibero, y sé karate. O sea, no sabes. Y a mí me encantó el personaje, entonces yo empecé a armar el chiste del chavo fresa, de ñero a fresa, y me empezó a gustar más. Y cuando lo terminé de armar, yo no lo contaba al público porque me agredían. ¿Cómo? Por conservadores. Se ofendían. Se ofendía a la gente. Y entonces lo llegué a hacer alguna vez públicamente, y me llegaron así a quererme agredir, y tú le dije, espérate, soy católico, pues es que le estás faltando el respeto o no. Y se lo conté yo a padres, y te lo juro, hasta el cardenal me lo aplaudió y se rió. Es genial, es blanco. Entonces, ya lo llevé al público, lo hice con Jorge Ortiz de Pinedo, y fue un boom. Se hizo impresionante, viral. En radio lo hice con Viborilda, pero en la televisión con Jorge, y se hizo viral. En humor en los comediantes, ¿no? Era, no, fíjate, era ya el festival del humor. Lo hacíamos en el Mazca Brothers. Sí, querido Teo. Y esta noche, ¿nos compartirías la versión más actualizada con nuestra generación de Mazapán, como tú le dices? Aunque es muy largo el chiste. Dale, dale. Lo harían remit. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo necesita? Como 12 minutos. 12 minutos. A tomarnos un café mientras... No, no, 45, 12, 57, y tenemos... Tiene que ser más corto. Mira, ¿qué es el número que pensaste? Versión 7, versión 7 minutos, tal vez. No, quizás menos. O sea, lo podemos hacer un remix. Chate la versión que... Voy a quitar la primera parte. Mira, ¿sabes qué? Dilo como quieras. Tienes aquí todo el tiempo, y de aquí nos vamos al himno, y le seguimos con toda la... Cuéntalo como quieras. Voy a quitar la primera parte, porque es como una introducción que también es simpática y me lleva al comienzo. Ok, lo voy a quitar. Venga, tú decís, tú decís. Llega el chavo festísima con su papi, que es picudísimo. Le dice, papi... Venga, venga. Esa chiste se me olvidó ya de la emoción. Dice... Éstame las llaves. No, préstame... Le dice, papi, ¿me prestas una luz y en la nave para ir con los cuates? Al revés. Y el papi le puso cara de juat. No te entiendo. Órale. Que si me prestas una luz, o sea, unos devaluados, y la nave, o sea, el carro, parí con los cuadernos, o sea, mis cuates, al revés, o sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación, y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Además, nosotros tan cristianos que somos... ¿Has ido a misa? ¿A dónde? A misa. No, pues, esa disco no la conozco. A la iglesia. Ah, órale, yo pensé que a mis agarres. No, a la iglesia, órale. Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán. Ándale, mijo. No, pues, la neje no ha ido. Pues vas. Vienes y me platicas qué te pareció, y entonces sí, te presto dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al reventón. Como dices tú, órale, igual y no alcanzo, ¿no? Y se fue. Regresó un rato después, prendidísimo. Papi, qué bono onda, en serio, esto de la misa está padre Uriz. ¿Te gustó? Me encantó. Está bien, in the fashion, riquete top, ultra mega guau. Como quien dice, zumba la recontra chiflayoin. Entonces, ¿te gustó? Me encantó. Al principio, no te creas, yo he sacado de onda como lo traía para el cover. Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? Me arremiaste a las puertas. Qué padres puertas tienen, papi. Labradas al alto relieve sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, lunas, padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? Para que entre el altísimo. Hijo, por favor, espera, papi, como no estaba el de los cover, pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban, me fui colando acá. Que me cuelo y que no les pago el cover. Ya estaba adentro y dije, ¿qué onda? A ver si hay una mesa. Papi, nueve mesadas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para diez. Al principio, la gente sacada de onda. No sé si era el areta, la greña, el persin o qué. Y digo persin porque se persinan. Pero estoy bien solidario. Me dijeron, acomódalo ahí, déjalo caer. Y lo tiré con ellos, ¿no? Mientras atrás de nosotros y arriba de un balcón, se llevó una calandria cantando su pelo. Arriba de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras. Y empezaron con una música de relax que tirin, tirin, tirin. Papi, era padrísimo porque era una serenata, pero al revés. O sea, del balcón para abajo. No, no, no. Qué culo, ¿no? No, no, no. Y yo creo que los chavos del coro eran ecologistas. Ecologistas, sí. Para todo cantaban ozono en el cielo. Qué bueno. Y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín. Porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera, manga larga, desde aquí hasta el suelo. Y encima de la guayabera, un sarape como de saltillo, pero bordado tipo yucateco. Y que empiece a platicarnos que la buena onda, ¿no? Que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue. Yes. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo, que vi buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos, que era piloto. Piloto. Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se lavaba las manos por esto del COVID-19. ¡Ay, acolí, acolí, acolí. ¡Ay, acolí, 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 acolí! Y luego agarramos a mí y se pintaba de colores por todos lados. Y que nos ponía a hacer aeróbics. Y que párense, y que siéntense, y que... Papi, qué dinámica tan padrón. Él ordenaba y todo el mundo obedecíamos al mismo tiempo. Parecía aquello, coreografía de caballo dorado. Parado, sentado, sin carro. Parado, sentado, sin carro. Y estábamos en plena coreografía de los héroes. Y que me llama profundísimamente la atención. Un cuate de este lado, sentado en el baño. A ver, hijo, espérame. Sentado en el baño, papi. Yo creo que estaba enfermisimísimo. Porque se la pasó toda la mesa sentada en el baño. Bueno, ya se le había formado un colorón de gente por un lado. Y un colorón de gente por otro. Que se le rimaban y como que le decían, damos chance, ¿no? Que no se nos va a ir al baño. Y este cuate no los dejaba entrar. Apitó, te lo juritó. Te lo jurito que se empezaron a poner mal todos. Porque ya se le hincaban. No seas gacho, un cagado. Te lo pido, dame chance, me estoy haciendo, se me sale todo. Ya no me aguanto, se me anda asomando el topo. Quiero liberar a Willy. Y el que estaba sentado en el baño les decía, no, pues ni más, ni más. Al día de este lado decía, a ti tampoco te doy chance. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar. Bien sufridos iban de la ceja. Todavía en su lugar se notaba cómo les dolió. Porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, aquí, aquí. Yo no aguanto. Yo dije, pues que si avienten un pep. Que yo creo que sí se lo aventaron, porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo. Cuando regresamos a los aerobics, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, la torre de los cobertos. Me pegadito a la pared, como que la virgen me hablaba despistando. ¿Qué se pasa? Y que no le vuelvo a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo. Son las limosnas. ¡Nel! Era la coperacha pa'l pomo. Coperacha pa'l pomo. Sí, el de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machinase. Papi, nos dejamos caer tantísimos que hicimos dos filas. ¿Qué filas? Y se dio cuenta porque dijo, chin, no va a alcanzar. ¿Saben qué, dichosos? Los invitados a la cena del señor. Yo dije, uf, ya estoy formado y no traigo invitación. Qué ojo. No, pues me hice güey, no. Evitele gente desde chavito, no, acá. Me hice güey acá y dije, imagínate regresarme a mi lugar, qué oso. Además, son corcuera y ribardeneira, never in the life. Me hice güey. Pero qué inteligente el de la guayabera, porque un cuate hincado por un lado lo puso a tocar una campanita para que no se le oyeran los hielitos. Para no darnos, nos distrajo. Váyanse conociendo entre ustedes y empezamos todos contra todos. ¿Cómo está? Había una chava guapísima, yo creo, porque todo el mundo me la recomendaba. Me decían que la paz esté contigo. Yo decía, mejor la lupita, me gusta un chorro. Bueno, cuando regresamos a la fila, ya se la había chupado todo y solito. No nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino. Le hizo daño el vino, ¿por qué? Dice, el último para poderse alivianar, se tuvo que tomar un Alka-Seltzer así de grande. Cuando menos aprendiste a persinar, te dijo, sí, en el nombre del papi del Junior y de la Palomita Blanca, que la verdad, es buenísima onda. Muy carrereado. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo tardaste en perfeccionar? Fueron muchos años. Es que originalmente no era así. No era así. Pero aquí volvemos a lo mismo. Es una rutina en donde no hay una sola mala palabra. Sí. No, no, no. Y ahora difícilmente, porque las nuevas generaciones exigen que sea uno cada vez más crudo, lo preocupante, ¿hasta dónde vamos a parar? Porque después de ciertos años vamos a tener que ser léperos todos. Sí. Ahí va a estar todo. No, no, no. Esa es la gran magia también de ustedes, que respetan mucho a su público. Fíjate, por ejemplo, si tú ves una película de Tintan en la actualidad y te ríes, y lo puedes ver con tu familia, una de Germán Valdés, de Cantinflas, mira al Chavo del Ocho. Sigue vigente, las nuevas generaciones se siguen divirtiendo con el Chavo del Ocho, con el Chapulín Colorado, y no había groserías. Y una vez se tocó la picardía y nadie se... Pero mira, si ahora es necesario ser lépero, está bien, nada más que el recurso de la deperada para hacer reír es muy barato. Porque la grosería, cuando tienes que usarla, o la usas porque quieres, la grosería es echarle picante al platillo, ¿no? Sí, magnífico. Y los aturas de Chile, pues ya es por Chile, ya no es... Es correcto, es correcto. Entonces, la comedia poco a poco se tiene que ir depurando. Yo creo que inevitablemente esto va a pasar y van a quedar los buenos. Que hay muchos, muchos... No, totalmente, geniales. Buenos estos, ¿cómo se llama? Estandoperos. Geniales, muy buenos. Mira, por ejemplo, sí, hay cosas, por ejemplo, Franco. Sí. Franco ni siquiera es cama, es camilla. Sofía Niño de Rivera, es niña para empezar. Hay que poner las cosas en su lugar, ¿eh? Oye, le está tan mal la comedia que ya está... Diego Luna anda haciendo comedia, ¿sí sabías? ¿Cómo loco? Sí, claro, Diego Luna, no más que se llamar Luiki Wiki. No. También este periodista, Pedro Ferriz Híjar, el de las tres generaciones, ¿no? Pedro Ferriz de Com, y ahora se hace llamar Andrea Zanetti. Andrea Zanetti, qué bueno. Por ejemplo, Vallarta, ¿quién le... ¿Por qué no le dicen a Vallarta que va con B chica y no B grande? Eh, hasta en eso es peculiar, ¿eh? Es correcto. Estupendo, ¿eh? Él es bueno. ¿Sabes también quién es genial? Son geniales. Los tres tristes tígeles. Ah, no, no, no. Son buenos. ¡Aldo es buenísimo! Aldo, tiene un genio de la chingada, pero qué bueno es, Aldo. Sí, 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 sí. Son muy buenos, no creativos. ¿Eh? Muy creativos, son buenos, igual sin los de... Este es la bala. No, 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 hay muchísimo. La idea yuridia. Me estaba acordando ahorita de algo que también es muy importante. Cada generación va tomando su ritmo. Sí. Actualmente es más veloz. Pero, vamos, todos lo podemos ir haciendo conforme nuestras posibilidades, pero no es que sea una competencia, es que cada quien tiene su manera de tragar su mole. Nada más. Sí, es cierto. Y las nuevas generaciones, parte... Richard o Farrell. Hoy es Farrell, o sea, que se decida. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cuál saludo? Saludos a todos. No, el stand-up, bueno, a mí me pusieron urbano porque todo lo que decía era basado en lo que yo vivía en la ciudad. En la calle. Y eso porque yo llegué de Veracruz al DF y ya sabes cómo hablábamos, nos criticaban. Entonces yo aprendí a hablar ñerísticamente para defenderme porque... Totalmente, claro. Yo salía a jugar fútbol y todos, este... Pásame la bola, pues, hijo de tu pinche madre, pues. Me hacían rueda los dos equipos, hermano, y todos los chilanguitos, qué bonito, hablaban en español. Decían, ¿ya viste cómo habló ese pinche Inaco? Aprendí a hablar. Ahora doy clases de ñerología. Ah, de ñerología. ¿De qué parte del mero puerto? Cerca del puerto, pasando Mandinga. Yo soy de una población que se llama Tlaliscollán, que está cerca del condado de Blackstone. Ah, Piedras Negras, ¿eh? Piedras Negras. Piedras Negras es famoso porque de ahí es Rigo Domínguez y el grupo Audaz. Sí. De los 70, ¿no? Y en mi pueblo tuvimos un héroe nacional que es Lorenzo Barcelata, que las nuevas generaciones no conocen. Pero Lorenzo Barcelata fue un compositor de los 40, famoso a nivel mundial, sobre todo con una canción que se llamó Marielena. Lorenzo Barcelata. Fíjate, qué bonitas cosas estamos contando. Qué bonitas anécdotas. Qué bonitas anécdotas. Pero bueno, quiero...